Esto es lo que vamos a utilizar para nuestro próximo plato de caza. Es una trilogía, igual que hicimos la trilogía de aves, pero en este caso con caza mayor. Vamos a utilizar el lomo del ciervo, más grande, más rojito, ¿vale? Lomo de jabalí, un poquito más oscuro, más pequeñito, con mucha grasa infiltrada, mira. ¿Vale? Lomo de jabalí, y lomo de jabalí, muy negro, casi granate, vale, más fernito, más pequeño. La carne más intensa, un poquito más suave y un poquito más fuerte, la del ciervo. Bueno, pues todo asado, acompañado con esto. Es el chutney de Ruy Barbo. Esta es la trilogía mayor, que la presentamos hoy. Esto de aquí es el gamo. Este de aquí es el jabalí. Y este de aquí, esto lo presentamos a la plancha. Y con salsado a punto, traducida, voy a mantequilla. ¡Ruy! Bueno, pues en la trilogía esta de caza mayor lo que queremos es probar fundamentalmente tres animales distintos en el mismo plato y puedes tomar gamo, ciervo y jabalí y nos parece una pasada poder probar tres cosas tan diferentes en el mismo plato. Puedes empezar con el gamo que es lo más tierno, lo más jugoso, seguir por el ciervo que ya tiene un poquito más de sabor, ya tiene ese ligero toque a hígado incluso y termina por el jabalí que en nuestro caso utilizamos jabalís no muy grandes, con lo cual el sabor no es tan potente y tan agresivo como en otras preparaciones. Y nada, únicamente decir una cosa, que no volvamos a llamar al ciervo venado. Venado es toda la familia, de todos, hasta el alce está ahí metido. Así que venado la familia y luego ciervo, gamo, jabalí, jabalí no, corzo, vale, nada más. Vino para esto. A ver, para vino por copas tenemos un tridente que es un vino de la tierra de Cacilla León, quince meses de barrica, que es un vino con bastante cuerpo, 100% tempranillo y que sentemos mucho la nota de la fruta madura por copas. Y sino de la misma bodega tenemos, también de la bodega Tritón, el tridente con la uva Prieto Picudo. Excelente es vino que así podemos ofrecer con esta triología. A mí me gusta mucho esto. Sí, yo también.